Lo que sucedía esta tarde en el Club Huergo, allí 1.200 mujeres militantes justicialistas fueron agasajadas por el municipio con un té y varios sorteos. A mi madre que la amo, y a mi señora que la quiero, y a toda la gente, gracias por lo que hacen. Son un bastión fundamental, un bastión fundamental de la sociedad. Para mí no hay cupo femino, para mí son mujeres protagonistas. Y en el partido que yo milito tuvimos dos grandes mujeres, Eva Duarte y Cristina Fernández. O sea que es un día muy importante para nosotros y para la participación de las mujeres en la sociedad. Se van empoderando las mujeres. Yo, en el caso mío, en mi casa manda más mi señora que yo, o sea que tendría que ser al revés. Bien, ¿qué va a pasar hoy? Y hoy va a ser un día hermoso, feliz, le vamos a hacer gracias por todo lo que hacen en estos momentos durísimos del país. Ellos son vitales, son las que aguantan la olla, las que hacen estirar la comida, las que crían a nuestros hijos, las que trabajan por la sociedad, las que tienen el sentido social que a veces los hombres no tenemos. Así que nada, un día hermoso para compartir con ellas. ¿Mabel? Bueno, ¿ganó algo? ¡Ay, sí, buenísimo! Bien invitado, ¿llegó sin expectativa o con expectativa de ganar? Si ganaba bien, si no, no. ¿Con quién está compartiendo este día? Con mi tía y mi prima, que vinimos las dos. ¿Son justicialistas? ¿Eh? ¿Justicialistas? Sí. ¿Mucha gente, mucha gente? Muchísima gente. Exacto. ¿Cómo la está pasando? Hermoso, primera vez que vengo. ¿La primera vez? Sí, muy lindo. ¿La invitaron? Sí, mi hija y mi yerno, que trabaja en la municipalidad. Bien, ¿cómo la está pasando? Muy lindo, hermoso. Bien, bueno, con la madre ahora, compartiendo. Bien, lindo. La primera vez que vengo. Mucha fiesta se ve. Sí, se ve un evento lindo, organizado. ¿Las mujeres, en este caso, muchas mujeres? Muy organizado, muy organizado. Está muy organizado. ¿Cuál es el mensaje para tu madre en el día de la mañana? Que la pase bien, junto con nosotros, con mi hermano Juan, Tati, mi cuñada, mi marido, mi hija, mi sobrina. En familia. ¿Qué tenés para decirle a ella? Y bueno, que la quiero un montón y bueno, que siga siempre así con nosotros.